No pueden acceder al derecho que tienen de ser titulares también, ¿no? También. Un poco la idea de hablar hoy de eso tiene que ver con, yo creo que el título sería La Rioja con números elevados de suplencia en escuelas públicas y privadas. A nivel nacional solamente le gana Entre Ríos en lo privado, que es el cuarenta y pico por ciento, en el caso de La Rioja es el treinta y dos por ciento, pero en lo público La Rioja está entre las más altas, o sea, sesenta y dos por ciento de suplencia en la primaria. Muchísimo. Ese dato lo dio a conocer el Observatorio Argentinos por la Educación, es con fecha 2023, y es un organismo, digamos, que trabaja una entidad, un ONG, que trabaja justamente para analizar datos que tienen que ver con la educación en Argentina y en Latinoamérica. Es muy relevante en La Rioja, chicas, esto que está pasando, ahí estamos mostrando una gráfica que muestra todas las provincias argentinas, y ahí figura La Rioja con estas cifras que estamos dando. Es muy fuerte porque eso le genera un gasto al Estado excesivo, un gran gasto, además de que deja en, digamos, que no se respeten los derechos de algunos docentes que son suplentes muchísimos años, cuando eso no correspondería. Eso pone en evidencia también el desgaste que hay respecto a, digamos, a un docente que está en el aula, viene otro a reemplazarlo, hay ahí una carencia, digamos, no es lo mismo llegar a septiembre con un docente y que uno llegue al aula en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, ya casi todo el año estuvo otro, se tiene que conocer de cero. El impacto en los chicos, claro. Exactamente, eso también impacta en lo educativo. Sí, seguro que sí. Este informe analiza todo eso, habla de las grandes disparidades entre los sectores de gestión pública y privada, porque claramente el sector público tiene mucha más suplencia que la privada, en la privada directamente si vos tomas mucha suplencia, la realidad es que te terminan despidiendo. Entonces, me parece que está pasando un proceso, como en tantas cosas en la Argentina, que si el debate no lo hacen los propios involucrados, te termina reventando afuera, ¿no? Y se terminan decidiendo cosas que muchas veces no tienen en cuenta la verdadera problemática. Por ejemplo, otro dato que da este observatorio, que después yo quiero hablar de cosas que se derivan de eso, ¿no? Por ejemplo, se describe que la proporción de maestros primarios, según cargos titulares, interiores o suplentes, bueno, para después analizar la cantidad de suplencia por sector de gestión, rango etario, el nivel socioeconómico de los estudiantes, bueno, hacen todo un análisis ahí. Y habla sobre todo de las licencias. Esto que decía recién, que, bueno, tener docentes suplentes por periodos prolongados impacta de manera negativa en el aprendizaje, lo dice el informe de este observatorio, sobre todo cuando implica interrupción de la continuidad pedagógica. Los maestros suplentes, se advierte, suelen no estar familiarizados con los estudiantes, lo que hace difícil la instrucción adaptativa. Bueno, después, lo que les decía recién, que también en algunos casos, la mayor proporción de suplencia se da en las escuelas primarias a las que asisten los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo. Eso también es para analizar, impacta. Bueno, esto analiza todo el... Bueno, hay muchos motivos. Yo estuve tratando de hablar porque quise hablar con el ministro de Educación, con Ariel Martínez y con la secretaria de Gestión Educativa, Soraya Rodríguez. Me dijeron que ninguno de los dos podía hoy. Estuve hablando con la gente de prensa de ambos funcionarios. Me dicen que hoy no podían, que tal vez mañana... Bueno, más allá de eso, nosotros es un tema que nos interesa, porque creo que impacta no solo porque somos una universidad, e impacta cómo llegan los estudiantes desde la primaria y la secundaria, luego a la universidad. Ustedes saben que en La Rioja la materia de lectocomprensión se implementó, no todas las universidades lo tienen, se implementó justamente porque los estudiantes... No hay una deficiencia. Claro, llegaban con muchas deficiencias en la lectoescritura. Entonces se implementó para todas las carreras, no es que solo para las carreras sociales, para ingeniería, para las carreras de ciencias exactas, para salud. O sea, se implementó para todo porque había una falencia. Entonces eso, digo, habla bien de la universidad, de haber detectado, haber hecho un diagnóstico de algo que sucedía y justamente en lugar de eliminar alumnos, porque también hay una discusión fuerte. La educación pública está siendo desfinanciada. No podemos, cuando analizamos esto, no podemos dejar de analizar eso también. Pero, para entender, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hay tanto ausentismo? Bueno, en La Rioja yo estuve tratando de hablar porque nadie quiere hablar en ON, eso también hay que decirlo. El off the record creo que va a ser algo que se va a familiarizar cada vez más. Estuve hablando con un ex directivo de escuela, estuve hablando con docentes que están en prácticas, mujeres, varones, y te digo que te dicen más o menos todo lo mismo. Hay docentes que se toman licencias porque están cansados, cansados, pero no se toman capas que una licencia psiquiátrica. Sin embargo, hay como una triangulación con otros organismos del Estado, entonces a vos te pasan a cultura, por ejemplo. La famosa afectación. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando hay una afectación y, digamos, viene alguien a suplantarte? Y esa persona que es suplente, vos capaz que te vas a trabajar a cultura 15 años, y el suplente, que te reemplaza a vos, está 15 años reemplazándote. Y a su vez, el... Pero la institución tiene que pagar un reemplazo para esa persona. Primero tiene que pagar un reemplazo, pero se supone que hay un tiempo... No la institución, perdón, en el caso de la escuela privada, la pública, es el Estado. El Estado tiene que pagarlo, pero más allá de eso, se genera algo que va más allá del gasto, que es que además vos no adquieras tus derechos, porque si esa persona vuelve, a pesar de que estuvo 15 años y el Ministerio de Educación no la intimó, porque no perdés tu condición de docente si no te intima el Ministerio de Educación. Entonces hay una negligencia ahí. Por eso es bastante curioso ver cómo algunos funcionarios dicen que hay que hablar de este tema, que tiene que ver con las suplencias, y de hecho cuando llegan a cargos donde tienen que tomar decisiones, no los pueden tomar, porque también hay muchas presiones. Digamos, hay que analizar qué les pasa a los docentes. Por algo los docentes tienen un régimen especial para jubilarse antes que el resto. Eso está claro, porque hay un desgaste terrible. Sí, por la tarea, claro. Es una tarea terrible. Ahora, si vos aparte de eso, no sé, laburas 10 años como docente, y después te vas otros 10 a ejercer otra función, y desde el Ministerio de Educación no te tocan ese derecho que vos tenés, que no corresponde que vos lo sigas teniendo. Por algo es un suplente que está haciendo esa carrera para obtener esa misma titularidad. ¿Se entiende? De eso hay un grado de injusticia y de acomodo, también concretamente. Porque, digamos, alguien te banca para que puedas irte en esas condiciones cuando no es legal. Claro. Igual, de todos modos, me da la sensación, digo, hay afectaciones y afectaciones. Una cosa es que a vos te afectan, de pronto se me ocurre, docente, para hacer un trabajo puntual en Secretaría de Cultura, en algún otro organismo. Pero no puede ser más de un año. Claro, claro. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando alguien está de suplente muchos años, 5 o 6, está supliendo a la persona que se tomó la licencia. Si esa persona que está de licencia, el titular, renuncia, no le corresponde directamente el cargo al suplente. No tiene que concursar, claro. No tiene que concursar y el concurso es abierto. Claro. Yo conozco casos de gente que no renuncia porque conoce a quién le está haciendo la suplencia y entonces no quiere renunciar porque esa persona que está haciendo la suplencia corre el riesgo de perder el cargo. Claro, bueno, por eso. Estaba hablando Martín Íñigo haciendo un aporte acá a ese tema de la suplencia. Un favor al suplente, digamos. Claro, claro. Entre comillas. Claro, pero es que ahí es donde está la responsabilidad del organismo de control que es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, porque también es real que hay dos, esto que hablamos de las afectaciones, ¿no? Vos tenés un tiempo para eso. Vos te podés ir un tiempo a trabajar de otra cosa, pero no más de un año. Y además, lo que suele pasar, bueno, hay muchas funciones políticas, también docentes que se van a trabajar con algún diputado, por ejemplo. Carpetas médicas. Bueno, carpetas médicas ni hablar. La carpeta psiquiátrica se ha, ¿cómo se dice? Cuando se bastardea la razón de una carpeta psiquiátrica. Sí, sí, sí. Eso también hay que decir. Por eso digo, hay muchos temas que el sector, digamos, los que nos creemos progresistas, necesitamos empezar a discutir. Yo no dudo de que debe haber gente joven de 40, 50 años, que le faltan unos años para jubilarse, que están recansados, que tienen seguramente hasta problemas para estar al frente del aula. Pero tienen que buscar... Sí, porque hay un desgaste propio del oficio. Exacto. Y también es real que cada persona va cuidando su estado individual, ¿no? Se va acomodando como puede a la realidad que tiene, porque la realidad, también hay que decirlo, es bastante hostil. La realidad de todo trabajador. Sí, sí, sí. Que tienen que hacer tantas horas, que el sueldo no les alcanza, que están mal pagos. El estrés por los chicos, porque la verdad que hoy estar frente a un aula con los jóvenes, con las adolescencias, con las infancias, que vienen también generando y teniendo ciertos cambios, porque ha cambiado todo. Totalmente. Es todo un combo peligroso. Lo que pasa es que es un combo que también hace que el que sí cumple, el que sí está al frente del aula, el que no es chanta, el que no se toma la licencia cuando no corresponde, esa persona también seguramente le da mucha bronca que otros sí puedan hacer uso y abuso. Y eso también te va desgastando absolutamente todo. Entonces, de pronto, nos sorprendemos que el sistema educativo esté colapsado en un montón de puntas, ¿no? Claro, y de ahí un poco esto se me venía a la cabeza, lo que decía en su momento, ya que la citaba María Eugenia Vidal, que decía que, bueno, muchas de las personas que llegaban a la universidad abandonaban, ¿no? O sea, que había una alta deserción. Pero ahí volvemos al debate este que decía, Pauli, ¿cómo llegan muchos de esos estudiantes, esas estudiantes que salen del secundario, a esas aulas universitarias, con otro nivel de exigencia, con otra complejidad a la hora de algunos conocimientos, sin tener, bueno, resuelta muchas cosas que la debería resolver la escuela secundaria. Obviamente que en el caso de ella el debate no es, che, cerramos las universidades porque hay deserción. No, veamos dónde está el problema, que probablemente está un peldaño antes, ¿no? Claro, bueno, es que por eso digo, vuelvo, e insisto con esto y no me voy a cansar de decirlo, el debate se tiene que dar adentro de las instituciones, de las escuelas, cuando los docentes, por ejemplo, le promueven la lectura en las infancias y resulta que los docentes, muchos de esos docentes no leen. Bueno, hay que discutirlo, ¿cómo puede ser que vos quieras promover, enojarte porque los estudiantes no leen, cuando los docentes no están leyendo? Yo sé que lo que estoy diciendo es bastante antipático porque es meter el dedo en la llaga de cosas que creo que nos cuesta un montón discutir. Este dato del cual estamos hablando sobre el gran porcentaje de licencias es en el sector, en el nivel primario, en la Rioja. Sí, en el nivel primario. Seguramente durante este tiempo también vamos a analizar lo que pasa en la secundaria, nos encantaría que los técnicos del Ministerio de Educación o los funcionarios nos puedan dar más explicaciones, porque yo creo que es un problema que hay que tratarlo desde varios puntos de vista. ¿Cuál es el rol de los sindicatos también, de los gremios? Saben que hay un... Digamos, porque piensen también que hay muchos docentes que dejan de prestar tareas activas y se van a cumplir tareas pasivas a un gremio, por ejemplo. También. O a otras entidades. Bueno, ¿qué sucede con esos derechos? O sea, hay que discutirlos. Sí, bueno, no, igual de todos modos en el caso de los gremios... No, no estoy hablando de una persona que gana una elección, no estamos hablando de eso. No, 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 estaba por decir otra cosa, que en el caso de los gremios también es real que existe la licencia sindical, ¿no? Por eso, pero no estoy hablando de eso, de la licencia sindical necesariamente. La licencia sindical es una cosa que te corresponde por derecho. Claro, pero digo, muchos de esos docentes que están trabajando porque son parte de las comisiones directivas de los sindicatos que son enormes. O sea, las comisiones directivas de los sindicatos que tienen secretarías, subsecretarías, subsecretarías, muchas veces son cargos a don Orem, ¿no? Y que son, digamos, parte del derecho de la licencia sindical para formar parte de una comisión directiva de un gremio. O sea, creo que también no necesariamente que se vayan afectados, se van con una licencia. Claro, bueno, pero en una licencia y algo legal corresponde. También me parece que es algo que seguramente... Sí, no, pero si vos te vas a trabajar al hospital, por ejemplo, o sea, te vas a trabajar con un diputado o una diputada... Ah, claro, yo hablaba de los sindicatos, está bien. Y digamos, y no te dan de baja la condición docente en el Ministerio de Educación, no perdés ninguno de tus derechos a pesar que no estuviste 10 años. Eso es una ilegalidad, lo que pasa es que la dejan pasar y no nos notifican. Y con esto... Y ahí me parece que está el tema, ¿no? El control. El control, sí, claro, por supuesto que está el control, pero además la discusión, hasta qué punto, y esto ya también me meto en un tema que en este caso no lo conozco en profundidad, porque seguramente tiene que ver con la legalidad, pero si vos sos sindicalista y te vas 20 años, sos sindicalista, por ejemplo, y tenés una titularidad y nadie puede acceder a ese cargo, también es... Sí, hay una cosa. Es que no está ahí, también reclama. Entonces, me parece que para mí la primera pregunta es, ¿dónde está afectando? Te está afectando la calidad educativa, que también es discutible, ¿no? Yo te hago esta pregunta y las respuestas pueden ser miles. ¿Quién está discutiendo esto? ¿Quién lo está discutiendo? Bueno, pero ¿y por qué incomoda también tanto, no? Y porque creo que... Avanzar en eso. Bueno, porque creo que se tocan intereses por todos lados, tanto desde el mismo docente como de quien pone las reglas o quien las tiene que hacer cumplir, ¿no? Bueno, es un temón, se abren un montón de puertas, sin duda. Sí, se abren un montón de puertas, pero entonces cuando discutimos qué clase de educación estamos teniendo, o nos agarramos la cabeza diciendo todo lo perjudicada que viene la educación, bueno, qué granito de arena está poniendo cada uno, ¿no? Exacto. Bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo... Y esto que decís, me gustaría ver qué dicen del Ministerio de Educación, cuáles son los conocimientos que tienen, porque las cifras del observatorio son clarísimas, o sea que seis de cada diez, en el caso de la primaria, seis de cada diez educadores tienen suplencias, por ejemplo, en sexto grado. Exacto. Esto es un poco lo que dice el Observatorio Argentino por la Educación 2023, que ubica a la Rioja entre las provincias con mayor suplencia en escuelas públicas y privadas. Bueno, pero el informe, lo que tiene interesante también para salir a buscar más info, es que en el país solo hay registros sobre suplencias, pero no sobre la cantidad de licencias docentes ni sus razones. Entonces, este documento toma como base el cuestionario complementario de las pruebas Aprender 2023 y del relevamiento anual educativo 2023. Entonces, bueno, de allí se describe la proporción de maestros primarios según sus cargos, que les decía hace un rato. De todas maneras, me gustaría también comentarles algo que estuve hablando en off con docentes y con ex directivos, y te cuentan, por ejemplo, que cuando volvieron de la pandemia se dieron cuenta de la falta de docentes titulares en sus cargos, entonces decidieron exigir que por lo menos por escuela volvieron todos por cargo, ¿no? Por establecimiento. Cuando te vas de la actividad docente a hacer otra cosa, perdés tu condición docente, les decías recién, lo que suele suceder es que el ministerio termina siendo responsable de que eso suceda porque no hacen justamente la intimación que corresponde. O sea, yo me voy, yo soy docente, me voy a prestar funciones en otra repartición pública, pierdo mi condición docente, y después, si vuelvo a ser docente, recupero esa condición docente. Digo por los beneficios, por ejemplo, para la jubilación. Claro, para la jubilación. Bueno, es que claro, exactamente, y sí, porque son antecedentes. En el 2022 me decían que había sido el festival de los relevos de funciones, de cambios de funciones. En el relevo de funciones no te descuentan el presentismo, no tenés que marcar cuando vos haces un... Entonces, claro, pero tiene un tiempo acotado, que vos vas a prestar funciones, por ejemplo, te prestan para otro lado, en otra área. Es un relevo de funciones, pero tiene un tiempo acotado, no es 10 años, por ejemplo. Entiendo que es un año, no sé exactamente, pero es un tiempo acotado, que se excede, todo el mundo se excede. De hecho, yo conozco un montón de gente que es docente y cumple funciones en otro lado, y no tiene que ver con esto que estamos hablando, no tiene que ver con que quieras, digamos, arruinarle la vida a alguien que decidió llevar otro tipo de actividad porque se cansó de la docencia, pero entonces, dejarle el lugar a quien sí está dispuesto a prestar ese servicio, ¿no? Sí, complejo. La verdad que además el sistema docente es complejo, ¿no? Para entender muchas veces desde afuera quienes no estamos metidos adentro, sí, resulta difícil un poco de entender también cómo son las suplencias, cómo se pagan los cargos y demás. Pero bueno, interesante para seguirlo, para buscar respuestas también, desde el Ministerio de Educación fundamentalmente. Ojalá mañana nos atienda algún funcionario o algún técnico que nos pueda dar más información porque, insisto, estas cosas hay que discutirlas en conjunto. Si no, viene alguien y después arbitrariamente te modifica las cosas, ¿no? Como está pasando también a nivel nacional. Bueno, ahí están los problemas por estas horas, coletazo para todos lados, ¿no? Después vamos a hablar también de la situación del Colegio San Martín, que en ese caso es secundario, ¿no? Sí, pero que tiene problemas de suplencia puntuales, con la diferencia acá que, por lo que dicen desde el sector de las autoridades, que no hay recursos para pagar suplentes, ¿no? Para cubrir esas suplencias. Exacto. Bueno, difícil. Es un tema re delicado, pero absolutamente necesario. Y en el medio los chicos. Sí, las clases, ¿no? Y la formación y la educación de muchas generaciones, de infancias y demás. 11-29. ¿Cómo seguimos, Paulina? Diga usted. No sé, se me está ocurriendo ahora pensar esto de proponer que a cada persona que viene le decimos que hay que debatir. Hacer una mesa donde estén docentes, donde estén autoridades de escuelas. Sería interesante. ¿No? Y psicopedagogas. Y poder discutir, porque también hay que escuchar a los docentes y su desgaste. Digo, porque mientras discutimos esto y decimos que no está bien y que los organismos no cumplan con su responsabilidad, también está la situación individual, ¿no? De cada uno. Claro. Sí, sí, sí. Salud y educación son sectores para mirar aparte, ¿no? Entenderlos desde otro lugar. Y sacarse las caretas y los intereses personales para poder analizar en función del estudiante y del enfermo, ¿no? Sí, en ese caso. Sí, de la insalubridad que generan los dos casos, ¿no? Por eso los regímenes especiales de jubilaciones y demás, en el caso del sistema docente particularmente. Muy bien, 11-30. ¿Nos vamos a un temita musical, quieren, o no? Usted es la productora. Usted disponga. Bueno, vamos a un temita musical. No sé cuál, ustedes saben cuál. Ahí está Rafa ya en las calles de la ciudad. Ahora en un ratito conectamos con él. ¿Con qué nos vamos, Jaime? No. Escuchame, tiene un dato, Rafa. Un clásico. Un dato muy importante. Si alguien se casó o no, es como decíamos en el pase. Tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Ah, quiero saber. Quiero conocer a los valientes. Nos vamos a escuchar un clásico, Stand by Me.